Buenos días a todos, bienvenido a la casa del Señor, amén. Aquí estamos como un pueblo consagrado a Él para agradecerle, para darle más hora, para glorificarle, para que Él que nos guía, que nos protege, que nos ora, porque aquí es la casa del Señor. Por lo que está aquí, sea bienvenido. Él que está aquí con nosotros, protegémonos, darnos más guía, porque Él es nuestro Señor, Él es poderoso, Él es glorioso. Amén. Vamos a leer un versículo para llevarnos en la intercesión. De Filipenses 4, 6 a 7. Así dice la palabra de Dios. Por nada estéis anunciados, si no se ha conocido vuestras peticiones delante de Dios, en toda la oración, ruego oración de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa en todo, el entendimiento guardará vuestro corazón, vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Señor que sobrepasa en todo, esté con nosotros. Cuando tú vas a pedir petición, sé ya que esa petición es que está conocida a Él, porque Él es nuestro Dios, Él que nos guía, corazón de gracia. Si tú quieres orar, tienes que estar, tienes que creer en ti mismo, que yo voy a orar, que el Señor me va a escuchar, que el Señor me va a oír. Pero si tú no estás convencido, que el oración que tú estás pidiendo, que no va a llegar, ¿cómo el Señor te va a escuchar? Tú tienes que creer que yo voy hoy a la casa del Señor, Él va a escuchar, Él va a responder con todo mi corazón, con toda tu oración, a tu Señor, ruega tu Señor, corazón de gracia, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creer que lo recibirás. Todo lo que pedimos, vamos a creer que Él nos lo dará. Vamos a creer que Él, el Señor, me va a dar paz, el Señor me va a dar entendimiento, el Señor me va a guardar, el Señor, tú piensas solamente, el Señor, que te va a dar todo lo que te quieres, pero con convicción, debe pedir con convicción, debe orar a Él. El Señor es nuestro Padre, nadie está afuera del Señor, el Señor es que te guía, el Señor es que te da convicción, tú orar a Él. Cuando tú crees en Él, la paz del Señor estará contigo. Pero hoy en día, ¿qué nos pasa? Si yo pido hoy, tal vez no está convencido, pero necesita que el Señor te responda, necesita, parece estar imponiéndole, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ser sanado, yo quiero tener hijos, yo quiero tener trabajo, yo quiero tener... Todavía se me has pedido con gracia, todavía se me has pedido que el Señor, yo estoy aquí como hijo, yo estoy aquí delante de ti. Yo quiero que me responda, yo quiero que me das, pero no yo como quiero, pero tú como quieres. No yo como quiero, pero hoy estoy aquí, dame, yo quiero eso, yo quiero eso hoy mismo, no. El Señor tiene su tiempo. Tú tienes el tiempo del Señor. Tal vez tú solamente tienes tu tiempo solamente para ti. No tienes el tiempo del Señor. Pero el Señor te necesita. El Señor quiere más de ti. El Señor dice, ora a Él, Él te dará. Pero creemos que yo voy a tener eso. que yo soy hijo de Dios. Señor, vengo a ti. Por toda la jovenidad, comida que delante es. Él está aquí hoy, quiere responderte. con todo el vuelo, con toda la gracia. Dale gracias al Señor. Porque Él te ha dado la vida. Hay mucha gente en este momento, no puede esperar. Estaba en el hospital, hay gente que había acabado de muertes, pero tú que estás aquí. Y cuantos años tengo yo. Tal vez, hay gente de uno que está muriendo, hay gente de trinta que está muriendo. Nunca cuya tu edad de que tiene. El Señor te está guardando. Porque hay un propósito para ti. Hay un propósito para ti. Él solamente dice, acérdate más. Él quiere escucharte. Quiere que le juegue, que le da gracia. Aleluya. En esta mañana, vamos a dar gracias al Señor. En esta mañana, vamos a dar oración de gracia. Porque Él, es el Señor de paz. con todo lo que tiene. Día Señor, gracias. Porque tiene un propósito para ti. Tú que has escuchado esta palabra, el Señor tiene un propósito para ti. Tiene propósito para nosotros. Tiene propósito para la iglesia. Tiene propósito para tu familia. Él está guiando tu familia. Él está guiando tu familia. Él está guiando tu familia. Mira, hay mucha gente en este momento. Mira lo que está pasando en el mundo. hay fuego por ahí. Hay un nación por ahí. Hay, pero tú estás con paz. Tu corazón te ha reposado con paz. Gloria a Jesús. Vamos a decir gracias al Señor. Este día tan grande que yo estoy aquí delante de tu trono. Me había dicho para que oras a ti y creerlo. Tú me vas a dar paz. Tú me vas a dar oro. Con su alegría y el ruego. Él está aquí con nosotros. Vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a entregar ese punto de hoy dentro de sus manos. Ya, Señor, yo estoy aquí con un propósito. Porque tú estás guardando mi corazón. Estás guardando mi pensamiento. Yo estoy aquí como su hijo, Señor Dios. Guíame. Dame más y más. Quiero creer más de ti. Porque sin ti nada soy. Si, Señor, nada somos. Pero el Señor puede quitar de la vida hoy, hoy mismo, o mañana mismo. Pero el Señor te está cuidando. Dale gracias. Oremos en nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Señor, te le hago gracias en esta mañana. Porque no hay otro como tú, Padre. Nosotros estamos en este lugar, Señor Dios. Queremos gozar contigo. Queremos participar contigo. Porque tú nos guardas siempre. Porque tú tienes un propósito para nosotros. Tienes un propósito para tu iglesia. Padre, nos salga. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por adentro de la vida, Padre. Gracias porque no hay otro como tú. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque tú eres glorioso. Gracias por esta mañana, Señor. Que tú nos has guiado. Que tú estás con nosotros, Señor. Que estás en tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre. No hay otro como tú. Poderoso eres, Señor Dios. Glorioso eres, Señor Dios. En santa de Padre. Queremos más de ti, Señor Dios. Gracias, Señor. Venimos a Señor. Venimos a darte. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Redentor. Aleluya. Gloria a ti, Señor Dios. Gloria a ti, Padre. Aquí estamos como un pueblo, Señor Dios. Aquí estamos como un pueblo glorificándote. Aquí estamos, Señor, cerca de ti. Señor. Venimos, Señor. Acomendamos, Señor. Para darte gloria. Gloria a ti, Señor. En santa de este lugar, Padre. Da paz y más, Señor Dios. No hay otro como tú, Señor. Poderoso eres, Señor Dios. Guíralos, Señor, con tu propósito, Padre. Venimos aquí, Señor, para darte gloria a ti, Señor. Venimos aquí, Señor, para darte gloria. Gloria a ti, Padre amado. No hay otro como tú, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a ti, Señor Dios. Gloria a ti, Padre amado. Oh, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias, en nombre de Jesús. En nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor Dios. Gloria a ti, Padre amado. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, mi Rey. Padre, exacto, Señor Dios. Porque en ti no hay otro como tú. No hay otro como tú, Mire. No hay otro como tú. Bonda Dios, soy el Señor. Glorioso eres, Señor. Padre, gracias. En nombre poderoso de Jesús. En nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. En este momento vamos a orar, vamos a pedir perdón, vamos a pedir perdón, vamos a pedir perdón, pero tú si no sabes pedir perdón, hay otra gente en este lugar que no sabe pedir perdón. Vamos a decir perdónale, Señor, aquel que está haciendo mal, perdona, aquel que no sabe hacerlo, perdona. Solamente tú que sabes perdonar, orremos en nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor Dios. Padre, exacto, en alto de tu trono, Señor. Perdona, Señor, nuestra inquietud, perdona, Señor, nuestro estar, perdona, Señor, si no podemos hacerlo, Señor, perdóname, perdona ese país, Padre. Perdona a los gobiernos, Señor, perdona a nuestras familias que no saben hacerlo, perdona a aquel que va a entrar en este lugar, pero no sabe pedir perdón. Perdóname, Señor, perdóname, 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 perdóname Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Paz, amado. Gloria a ti, mi Rey. Ahora que estamos perdonando, vamos a pedir el sangre poderoso de Dios, el sangre maravilloso de Dios, ese sangre que guía, el sangre que cura, el sangre que protege, el sangre que da más y más. Vamos a orar por el sangre de Jesús. En nombre de Jesús, oremos. Padre, amado, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu sangre. Es el sangre, sangre de la gloria, el sangre de la victoria, el sangre más que está en la vida, el sangre que está protegido en este lugar, el sangre que nos protege, el sangre que nos guía, el sangre que nos da más y más. Padre, muchas gracias por ser sangre, el sangre poderoso, el sangre glorioso, el sangre de Dios, el sangre, hunde este lugar con tu sangre, hunde este lugar con tu sangre, Padre. Gracias, Señor, pues es sangre, Señor. Gracias por ser sangre maravilloso, el sangre, el sangre que guía, Señor, el sangre que da amar, es el sangre que protege, el sangre que hunde nuestro espíritu, que hunde los caminos, que hunde gracias, Señor. Gracias, Señor, pues es sangre, maravilloso, Señor, poderoso, Jesús, gloria a ti, Señor, Dios. Gracias, de sangre, de gloria, de sangre, de victoria, de sangre, de sangre, de amor, que es sangre de la fe. Te da un gracias, Señor, pues es sangre, te da un gracias, Señor, en nombre de Jesús, en nombre poderoso de Jesús, en nombre glorioso de Jesús. Aleluya, gloria a ti, Padre, Señor, gloria a ti, Padre amado, aleluya, gloria, 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 Señor. En este momento, vamos a pedir Espíritu Santo, Espíritu Santo, que nos guía, Espíritu Santo, que te da imaginar, Espíritu Santo, que glorifique este lugar, Espíritu Santo, que te da poder en este lugar. Glorie a ti, Señor, Glorie a ti, Padre amado. Glorie a ti, Señor, Dios. Aleluya, Spiritu Santo, que nos guía, O 와 oh 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 oh, Espíritu Santo, que nos guía, maté. Viene este lugar, 발 puts gloria, Padre, de la kneelfla difference, me dame sobre Lord, Espíritu Santo, au reino de la fi. Espíritu Santo, La más y más, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos Señor, llénanos con tu gloria, llénanos con tu poder, llénanos Señor Dios, Espíritu Santo te necesitamos, Espíritu Santo tu gloria, levantarte Señor, la más y más, abre los cielos Señor, sin ti nada somos Espíritu Santo, hunda este lugar, hunda tu iglesia Señor, hunda tu Espíritu, reina Señor Dios, reina Padre Amado, reina Señor, reina Señor, reina Señor, Espíritu Santo, Espíritu de gloria, Espíritu de poder, la más y más, queremos más de ti, en nombre de Jesús, en nombre poderoso de Jesús, en nombre glorioso de Jesús, Padre abra los cielos Señor Dios, abra los cielos Padre Amado, abra los cielos Señor, aleluya, en nombre poderoso de Jesús, gloria a ti Padre, gloria a ti Señor Dios, gloria a ti, gloria a ti, gloria, en nombre poderoso de Jesús, en nombre glorioso de Jesús, ahora que estamos llenos del Espíritu Santo, hunda rechazada, todo lo que nos confies en nombre de Jesús en este lugar, gloria a ti, 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 gl Fuera, 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 libera, 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 en nombre poderoso de Jesús, en nombre de Dios de Jesús, aleluya, gloria a ti Señor, gloria a ti Padre amado, en este momento voy a invitar a los músicos para llevarnos a la masa y adoración, aleluya, gloria a Jesús, Padre, gracias Señor Dios, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Dios, gloria a ti Señor, gracias Señor, gloria a Jesús, gracias Señor, kuil ensuite, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús, tutela, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Cristo, gracias Señor, gloria a Ti Señor, gloria a T reason, aleluya, gloria a Jesús. Podemos ser Jesús. Solo puedo darte ahora mi pasión, te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Solo tienes que dejar, te dejamos claramente antes de vivir. Gracias Señor, gracias Señor. 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 ¡Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 gracias te damos Padre Amado Dios Jesús gracias si Señor si Señor te damos gracias Señor reina de reyes aleluya gloria a Jesús gracias Señor aleluya maravilloso Señor gracias Señor aleluya gloria a Jesús 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 ¡Gracias! 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 vamos a escuchar la palabra de Dios tú prepárate prepárate prepara con corazón que va a escuchar la palabra de Dios prepara todos los pensamientos quita todos los pensamientos que pueden ir negativos en nombre de Jesús porque queremos escuchar la palabra de Dios que será la palabra que nos lleva donde Él está Amén esa palabra gloriosa pero tal vez en la vida el predicador no está tú preparate solamente preparate está aquí el predicador amén este predicador que el Señor ha ocurrido esta palabra que va tocar nuestro corazón aleluya tenemos el gozo de escuchar la palabra de Dios amén 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 ¡Gracias! 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 .." Dios que tú aceptaste es un pueblo es un Dios de luz es un Dios que te ha llamado esta mañana esta mañana es la mañana es el rey 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 es el rey